Cataratas. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que las padecen? Vamos a pintar el ojillo. Con nuestra cámara anterior, nuestra cámara posterior, nuestra salida del nervio óptico. Aquí tenemos la córnea. Vamos a ir poniendo los nombres para que ustedes se sitúen. Luego tenemos por aquí el iris, que vamos a darle vuelta porque coincide y sigue por ahí con todo el tema. De la retina. Vamos a poner aquí iris. Aquí la flechita va a ser la pupila, que es lo que nosotros vemos. Y claro, por eso vemos ese punto blanco detrás de la pupila. En el redondito, que tendría que ser negro, empieza a ser un poco blanco. ¿Por qué? Porque colgando de unos cablecillos está el cristalino, que es la estructura clave. Que es la lente intraocular del ojo. ¿Qué quiere decirse? Que los rayos le vienen desde el infinito o desde cerca, me da igual. Y la función del cristalino es cerrarlos. Es decir, es que converjan. ¿Para qué? Para que la imagen la den justo en la retina, que es donde están las cámaras fotográficas, donde reciben esa impresión de colores, la convierten en electrones, los mandan para el cerebro y así vemos. Claro, habrán oído ustedes hablar que el cristalino es lo que se fastidia cuando empezamos con la presbicia. La visión esta de, ay, no veo bien porque estoy mayor. Vamos a sacar el cristalino del ojo y vamos a colgarlo de sus cablecillos. ¿Nosotros por qué acomodamos la visión para cerca o para lejos? Simplemente porque el cristalino lo abombamos más o lo abombamos menos, dejándolo colgar más o dejándolo colgar menos de los cables. Es así de fácil. Esa es su función de acomodación. Si lo abombamos más, ¿qué hace? Acercar la imagen. Si lo abombamos menos, ¿qué hace? Alejar la imagen. Es decir, esta distancia es la función del cristalino. Eso es si se mantiene transparente. Es decir, si el paso por aquí para la radiación, para los colores, está expedito. Aquí llego yo, aquí quería traerles la catarata. Nosotros en ese cristalino tenemos la estructura, tenemos células que no tienen núcleo porque si no estorbarían, no harían transparente el cristalino, pero que están llenas de proteínas. Es como una sopa de proteínas, para entendernos, pero con poca concentración de proteínas. Claro, con la vejez, con algunos tratamientos, con el tabaco, por ejemplo, toda esta concentración de proteínas va a aumentar mucho y va a empezar a haber cantidad de proteínas de más. Y por lo tanto, ese cristalino que era transparente, simplemente por este acúmulo de toxinas dentro de él, por este enmarranamiento interior, se pone opaco. Y al ponerse opaco, ¿qué conseguimos? Que cuando la luz viene por aquí y nosotros estamos viendo, por ejemplo, un tres nítido, si nosotros tenemos un cristalino opacificado por la catarata, ¿qué vamos a conseguir? Una cosa borronosa, que no sabemos si es un tres o qué quiere decir. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvides suscribirse al canal y activar los avisos. Gracias. 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 Gracias.